a los pies del maestro obediencia precisa de acuerdo respondió rab que sea tal como ustedes han dicho ego los despidió ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana josué 2 21 a ella se le dijo que atara el cordón rojo a la ventana y lo hizo hubo obediencia exacta no era cualquier cordón un hilo sino un cordón rojo ella no lo sustituyó por un azul verde o blanco la orden era ese cordón rojo no otro y ella tomó ese cordón en particular la obediencia a dios se apreciará mucho en los asuntos pequeños el amor siempre se deleita al ocuparse de las pequeñas cosas y por lo tanto hace que las cosas pequeñas sean grandes escuché de un puritano al que acusaron por ser demasiado preciso pero su respuesta fue excelente yo sirvo a un dios preciso el señor nuestro dios es un dios celoso y es muy celoso de sus mandamientos parecía que el error de moisés al golpear la piedra en lugar de hablarle era un error pequeño no obstante él no pudo entrar al descanso prometido debido a su ofensa una acción pequeña puede implicar un gran principio y nos corresponde a nosotros ser muy cautelosos y cuidadosos busca cuál es la voluntad del maestro y nunca hacer un alto ni dudar por alguna razón sino hacer su voluntad tan pronto como la sepamos la vida cristiana debería ser un mosaico de obediencias minuciosas los soldados de cristo debieran ser famosos por su disciplina exacta y y y Gracias por ver el video